Asti Estem, una producción de Emilio Rubio con el equipo de colaboradores más, 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 bueno, con un equipo de colaboradores. Lucía Aresté es otra de las periodistas que ha pasado a lo largo de estos años por el Asti Estem y además de pasar es la culpable de que el programa se emita en Radio Fraga. Lucía Aresté, buen día, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Desde Bayobar a Fraga. ¿Estudiaste periodismo en Zaragoza? Sí, en la Universidad Pública de Zaragoza. Muy bien. ¿Y has trabajado en medios de comunicación? Bueno, hice diferentes prácticas en una agencia de comunicación, en el diario del Alto Aragón también, de lo que tengo bastantes buenos recuerdos. Y luego terminé aquí en Radio Fraga, a pesar de que yo siempre dije que lo que fuera menos radio cuando estudiaba periodismo. Sí. Hombre, la verdad es que con tu imagen das más para televisión. Bueno, gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste directora de Radio Fraga? Pues estuve desde noviembre de 2015, aunque empecé un poquito antes con otras labores de redactora y locutora, hasta mayo de 2021. Ah, seis añitos, ¿no? Por aquí. ¿Y la experiencia fue gratificante? Mucho, la verdad que sí, que me permitió conocer muy bien Fraga, yo creo, a su gente también. Y guardo muy buen recuerdo de los años de Radio Fraga. Bueno, mira, si los conociste bien a los fargantinos, que te casaste con uno, ¿no? También, sí. Bueno, y luego, de repente, bueno, de repente para los demás, cuelgas los auriculares, dejas el micro encima de la mesa y te cambias a otra cosa bastante diferente, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran cambio y a lo mejor visto desde fuera es como, ¿qué ha pasado para que esta persona cambie tanto? Pero la verdad que todo el mundo de los archivos y la documentación antigua siempre me ha llamado mucho la atención, desde pequeña, de eso que empiezas a hacer como tus investigaciones genealógicas familiares. Y, bueno, sí que es verdad que estudié periodismo y me fui separando un poco de esa parte que me interesaba tanto, pero cuando vi que surgía la oportunidad, pues dije, mira, vamos a probar a ver qué tal aquí. Supongo que el libro de la vida de Lucía Areste tiene todavía muchas páginas en blanco. ¿Hay posibilidad de que vuelvas en algún momento, pues, a la radio, a la televisión, a la prensa escrita o digital? Vamos, que ahora está muy de moda. Pues, no lo sé, porque igual que a lo mejor hace diez años, si me hubieran preguntado si iba a trabajar en un archivo, diría, pues yo qué sé, ¿no? Pues quién sabe, no sé, la verdad que cuando se presenta la oportunidad o una situación concreta y hay que tomar una decisión, pues valoras en ese momento, ¿no? Con las condiciones y las características de ese momento. Claro, porque hay que valorar la estabilidad laboral, yo qué sé, el salario, las condiciones de trabajo, hay muchas cosas, ¿no? Hay todo, hay muchas cosas, sí. Muy bien. ¿Es más tranquilo tu actual desempeño en el archivo municipal que la actividad en Radio Frada? Sí, bueno, sí, es más tranquilo, pero también, bueno, es muy diferente. Sí que es verdad que de cara hacia afuera parece que estás todo el día encerrado, digamos, así que hay días de estar como entre las cuatro paredes, pero tiene una parte de trabajo muy importante de cara al interior del ayuntamiento. Toda la documentación que custodia el archivo es documentación que muchas veces diferentes áreas del ayuntamiento necesitan para tramitar expedientes actuales. Entonces, bueno, tiene días también bastante entretenidos de investigación interesante. Sí, si puedes ser muy concreta, que tenemos poquito tiempo, ¿en qué consiste básicamente tu trabajo en el archivo municipal? Porque eres la archivera municipal. Exacto. Sí, bueno, un archivero municipal o una archivera municipal se encarga de custodiar la documentación del ayuntamiento, que en nuestro caso es muy importante, muy interesante, porque tenemos documentos desde 1309 hasta la actualidad. Entonces, todos esos documentos son, bueno, son labor del archivero. Entonces, según su edad o según sus características, pues hay que tratarlos de una determinada manera y ponerlos a disposición de aquellas personas que los necesiten. Porque además, claro, conservar papeles de hace varios siglos ha de ser complicado, ¿no?, para que no se deterioren. Claro, hay algunos muy deteriorados. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ellos. Y muchas veces, bueno, papeles más actuales son de mucha peor calidad que los más antiguos, la verdad. Muy bien. Y ahí se guarda todo. Bueno, hay cosas que no hace falta guardar. Porque ahora, por ejemplo, con los archivos digitales, con la informática, esto habrá cambiado bastante, ¿no? Claro, ahora el archivo será electrónico, no en papel. O sea, también, ¿lo tenéis digitalizado? No, o sea, no se digitaliza. Lo que ya se crea de manera electrónica va a ser un archivo electrónico. Lo que se creó en formato papel va a ser un archivo en papel. Dentro de esa documentación que está en papel, puede ser que por determinadas circunstancias haya partes de esa documentación en papel que se decidan digitalizar para facilitar su conservación o su consulta. Pero no se va a digitalizar todo el archivo porque hay que tener en cuenta que hay ahora mismo como unas 5.000 o 6.000 cajas. 5.000. Sí, cajas de archivo, los típicos archivadores que todo el mundo conoce. Ya las han revisado todas en este año y pico. Estas son las que están archivadas y, bueno, están bien descritas. ¿Qué requisitos hay que tener para poder tener acceso a los documentos del archivo? Cualquiera, o sea, yo puedo ir allí y decir, Lucía, déjame un documento de 1.400. Depende, en los más recientes entraría la cuestión de la protección de datos personales y en los más antiguos la consulta es libre siempre y cuando el estado de conservación lo permita y siempre y cuando no esté en digitalización. O sea, no es necesario, por ejemplo, ser historiador, investigador, estar escribiendo un libro. La Constitución reconoce el acceso a la información. Entonces, puedes ir allí lo que sí que, por ejemplo, los documentos de 1.400 están digitalizados. Oye, ¿y también hay como en el gobierno documentos, como dicen, esto que no se puede acceder a ellos, clasificados? Lo que yo sepa, o sea, que son por cuestiones de protección de datos. O sea, no hay secretos ocultos que se puedan descubrir, que podéis salir a allí e investigar, que siempre está por allí, ¿no? Es usuario fijo del archivo. Muy bien, Lucía, pues muchísimas gracias, te deseo felices fiestas, buena entrada de año y, bueno, que te vaya muy bien en la vida y espero que nos sigamos viendo en cualquier otra oportunidad. Pues muchas gracias y feliz Navidad a vosotros y a todos los oyentes de Radio Fraga, que me alegro de poder volver a saludarlos y muchas gracias por contar conmigo. Y a los espectadores de Digital Fraga y a los oyentes de Radio Bayobar, que aunque no nos acordemos algunas veces, los viernes a la una y media, al menos es el pacto que tenemos, lo emiten por la emisora municipal. Qué bien, pues muchas gracias. Escucha ASCIESTEM siempre que quieras en nuestro podcast, disponible en Radio Fraga a la carta. ASCIESTEM ASCIESTEM